Ok, aquí ya tenemos marcada con el chocline la línea donde va a venir el bloque De este lado todavía no la tengo marcada, ponme más cerca Pero ahorita la voy a marcar, ya puse mi línea aquí arriba Entonces lo que voy a hacer para sacar el punto este abajo Tengo que usar mi nivel Pongo mi nivel que esté a nivel la línea abajo Ok, y le hago una marquita Con un plumón, un lápiz, con lo que sea Después me voy a este lado Le hago completamente lo mismo Ok, lo mismo tengo que hacer aquí Tengo que alinear la línea esta, color de rosa con el nivel para abajo Para yo sacar mi punto ahí abajo Ahí está Le hago otra marquita Ok Ahora ¿Dónde quedó el chocline? El chocline Trame Ahorita vamos a tener el chocline Ok, ya la línea ya no la necesito, ya no la ocupo porque pues ya marcamos abajo Tengo un clavo allá, otro clavo aquí Pero ya está marcado abajo Y este Ya está marcado abajo entonces Entonces pues voy a ponerle la línea abajo con el chocline para guiarme a esa Ok Ok Ahorita Vamos a ponerle chocline Ok De marca a marca Vamos a ponerle esta De mis marquitas negras que tengo allá Otra aquí Aquí donde le puse Si se ve bien aquí La marquita negra Ok Entonces si Ahora si hago esto Una Dos Tres Para que marque bien Ahí quedó ahora Ahí quedó bien marcado Entonces ya tengo aquí mi esquina Ya tengo donde voy a poner los bloques Ok Entonces ahorita Me voy a echar mi mezcla aquí Para empezar a Voy a poner mi mezclera aquí Con mi mezcla Para empezar a pegar esos bloques Nos vemos ahorita al ratito Bueno ya marque las líneas abajo Ahora vamos Ya puse el primer bloque Ahora vamos a nivelarlo Ok Dale para este lado Porque mire La nivelación La gotita tiene que quedar O aquí arriba O aquí abajo A mitad Le falta para acá ¿Está bien usado en la mera gotita? Ok Ahí está a nivel Voy a ponerlo por ahí El otro lado Aquí Ahí está a puro nivel La gotita Un poquito para acá Ahí está Ok Ya tenemos listo El El primer El primer bloque En la esquina Ahora vamos a ponerle los otros Agarra su mezcla La mitad de la cuchara aquí Y la otra mitad Que le sobró Del otro lado Y lo pega ahí Al otro Le limpia Igualmente al otro La mitad Y la mitad Ok Ahí vamos Ahora del otro lado La mitad De un lado Y la otra mitad Que le sobró Se lo echan el otro Ok Lo voy a hacer un poquito Más despacio Para que lo vean Ok Ok Ahora se los voy a nivelar Ya los pegue Ahora si vamos a nivelarlos Igualmente Lo mismo que hicimos acá Lo vamos a hacer de este lado Ok Y aquí también Ahí está Ahora si pones un nivel así Pega para que quede parejo Aquí hay un huequito aquí Tienes que sacar el bloque Para afuera Sin mover esto Porque esto ya está a nivel Ahí está Lo mismo del otro lado Nivelación aquí Ahí está Nivelación Y aquí También Igualmente Pone el nivel así Y ya lo espera Ahí está Ya quedó la primera línea Vámonos con la segunda Le echa la mezcla La punta de la cuchara El bloque mismo Va a llegar hasta aquí La punta de la cuchara Ya es así La va corriendo Y la va bajando Al mismo tiempo Ya le quedó Aquí Para que no se le caiga la mezcla Tiene que pegarla a la tabla O hacer esto Para que la mezcla Se aplane la cuchara Y no se caiga Porque si no la aplana No puede trabajar en el bloque Porque si no la aplana Se le va a caer Se le va a caer Entonces Tiene que aplanarla aquí Pegarle Que se aplane Ya no se cae ¿Si ve? Ya no se cae Porque quedó Porque quedó aplanada Hay gente que le pega aquí Hay gente que no más hace esto Que se aplane Que se aplane Ok Entonces Acuérdense lo que le dije Con la punta de la cuchara La va corriendo Y la va bajando Al mismo tiempo Corriendo y bajando Ahí está Le voy a echar un poquito De mezcla aquí Para que no se me baje Mi primer bloque Ok Ahora si ponemos Otra vez el bloque En la esquina Esto es en una esquina El bloque se pone El contrario De lo que ya puso abajo No lo voy a poner así Porque se va a estaquear Ponte a este lado Si lo pone así Estaqueado Así no va La pegada Ve Quedaría estaqueado Con el de abajo Entonces tiene que ser Al contrario Al contrario De lo que está abajo Ok Lo mismo que eso Abajo Lo tiene que ser aquí Ok Ponemos el nivel Aquí Con el de abajo Y el de arriba Y lo nivelamos Ahí está ¿Está bien la gotita? Está nivel Ahora de este lado igual Es lo mismo Hay unos bloques Que vienen Con un poco de estillas Ahí Que no dejan Nivelarlo bien Pero ahí está Igual Ahora sí De igual forma Ya que pegamos El primer bloque De la esquina Igual forma ¿Cuál es lo que le dije? Tiene que pegarle Para que no se caiga Y lo deje trabajar La mitad de la cuchara La mezcla La cuchara Va a ser de un lado Y deja para la otra Más o menos la mitad Hace esto Y la otra Aquí Y ahora sí Péguelo Como que lo puche Para acá Para que se tape bien Las rajaditas Que no queden los hoyos Ahí está El que sigue Ahí está Mezcla aquí Mezcla aquí Y lo pego Lo mismo Ahora que aquí Le vamos a poner El nivel arriba Para ver si va a quedar De parejo Para ver Que quede parejo Aquí le hace falta Poquita bajadita De este lado Bueno Pues entonces Le pegamos acá Ahí quedó El mismo proceso Aquí El último bloque Le ponemos a nivel Y como este Ya lo dejamos a nivel Entonces ya Nivel aquí Nivel acá Y se le pone este arriba Y solo se emparejan Los bloques Ahí está Igualmente Igualmente De este lado Ahí está El nivel Igualmente Se repegan Los bloques Y el nivel Arriba Ahí está Mira Ponte de este lado Para que se mire Bien el nivel Ahí está La gotita Está bien El nivel Significa Que todo Para allá Va a quedar A nivel Ok Así vamos A ir para arriba A hacer la esquina A la altura Estas son las esquinas Se hace una esquina Se hace la otra esquina De allá De allá Y ya en medio Se pega con línea A ratito Les voy a enseñar Como se pega con línea Entonces Ahorita vamos a hacer la esquina Y ahorita regresamos Ok Bueno Aquí estamos ya Haciendo la La pared Ahora La esquina Ya la termine Ahora vamos a hacer La pared Y la pared No se ocupa el nivel La pared Ahora es Es la línea Ok Entonces Vamos a echarle Mezclas Igualmente Lo que les dije De la punta Para abajo Se corre Y baja Ok Ahí está Quiero para que le intenten Por ahí No está muy fácil Pero tampoco No está muy difícil Ahí no más Le pueden hacer Entonces Vamos a empezar Con la pegada El primer bloque Tengo que echar la mezcla Ahí Para que se pegue atrás Ahí está Después Tengo que echar la mezcla Aquí Porque es la que va Por delante Ok Parejo Acá abajo Y a la línea Ahí está Si se me baja Echarle poquita mezcla Aquí en medio Para que ayude el bloque A sostenerlo Y no se baje Entonces Que sigue Ahí está Parejo acá abajo Y a la línea de arriba Ahí está Ahí está De no se baje Y a la línea Me Así Y Ed Gracias. Subimos las líneas para arriba. Por un perro, le llaman perros a estos. No sé por qué, pero por algún motivo. Por algún motivo, se llaman así. Si me ven que ando sudando un poquito, es porque está calientito. Entonces, necesito mezcla aquí. Le echamos otra vez, lo mismo, el mismo proceso. Ya les enseñé cómo echar la mezcla. Entonces, vamos a llenarle de mezcla. Arriba del bloque, para que se siente la línea que sigue. Todo es práctica. Todo es práctica. Yo empecé en el año 2001. En el 2001 empecé a pegar bloque. Entonces, poco a poquito, se va agarrando la práctica. Y lo puede hacer más mejor su trabajo. Con mejor velocidad. Pero todo eso ya depende de cada quien, cómo quiere desarrollarse en su profesión. Ahora voy a empezar de aquí por allá. Voy a pasar de aquí por allá. Gracias. Rodríguez, presidente. Se va a ir el hombre. Lo eres. Gracias. Algo muy importante que les voy a enseñar. Como se le pega el bloque para arreglarlo, para nivelarlo, a que quede parejo, les voy a enseñar esto, muy importante, a mi cuando me enseñaron a pegar el bloque me dijeron, la mano tuya cuando acomodas el bloque es como el volante de un carro, si quieres que para allá giras para allá, para el otro lado igual, pues bueno esto más o menos igual, usted agarra su bloque a mitad así, al principio lo va a sentir pesado porque es la práctica, pero usted le echa la mezcla, mire viene aquí, usted lo puede sentar ahí que no se le baje nada más, ahí, ok, porque yo le estoy pegando de este lado, mira, ahí me quedo bien, pero lo voy a desarreglar un poquito para enseñárselo, que después lo vuelva a poner, si usted quiere que el bloque salga y haga esto, usted tiene que pegarle de este lado y alzarle poquito aquí, mira, mira lo que hace aquí, aquí ya está bien, pero yo lo voy a desarreglar para enseñarles lo que pasa, si usted quiere que, ahora vamos a hacerlo diferente, vamos a suponer que nos quedó sumido de abajo, pero acá arriba, casi está bien a la línea, pero nos quedó sumido, entonces usted dice, como que, si lo saco de acá abajo, entonces va a salir a la línea, para allá, entonces lo que tiene que hacer, alzarle poquito aquí y pegarle acá, para que salga y se nivele, mira, mira lo que pasa, mira, mira, quedó donde mismo aquí, pero de acá abajo, salió, si, o al revés, si quiere que se suma acá, alzela acá y pégale aquí, pégale aquí y se sume, pégale acá y se sume y se bota acá, ok, esto es algo muy importante,